La Secretaría de Acción Nacional está absolutamente en contra de la militarización del país. Sabemos por datos duros que en donde se saca a los militares en un país a cuidar, pues terminan en terribles violaciones de derechos humanos, porque los militares tienen otra función, que es defendernos del enemigo. No tienen por qué los militares estar cumpliendo funciones que no les corresponden. Pero yo lo que sí fui muy puntual es que en el artículo 65 del Reglamento Interior del Congreso menciona que las comisiones no se pueden llevar a cabo durante la sesión del Congreso, sino que estas comisiones solo por un asunto de urgencia se pueden llevar a cabo. Sin embargo, en este Congreso se están llevando estas comisiones por un tema de urgencia política, porque como ayer, hoy mismo se dio cuenta, hoy mismo se dio cuenta en el Pleno de esta reforma, hoy mismo a las 3, 4 horas ya están en comisiones dictaminándola, porque todo parece indicar que quieren ponerse una medallita con el presidente de la República y decir que Puebla ha sido uno de los estados que aprueba esta dañina reforma para los mexicanos. Entonces, qué lástima que se ocupe el Congreso para ponerse medallas políticas y que no se use el Congreso para legislar en favor de los que realmente lo necesitan, de Puebla y de los poblanos. Qué lástima.